Vamos a ver cómo adicionar un dominio a nuestra cuenta principal de hospedaje con HostGator. Es sumamente simple. Aquí en pantalla tenemos un esquema del correo electrónico que nos envió HostGator cuando contratamos nuestro servicio de hospedaje. Si no lo has hecho, puedes revisar la lección correspondiente de cómo comprar un servicio de hospedaje con HostGator. Una vez que recibiste este correo o similar, aquí vas a encontrar los datos de cómo entrar a tu panel de control y también tu clave y tu nombre de usuario, que es lo que vamos a necesitar justamente para agregar este dominio adicional. Hay dos formas de tener acceso a tu panel de control. Uno es con esta dirección que se te envió o una dirección similar que te enviaron en tu correo de bienvenida o bien con la dirección de tu dominio, diagonal cpanel, que se refiere al panel de control. Esta dirección no te fue enviada en el correo, sin embargo, es mucho más fácil de recordar y de una manera más práctica de entrar a tu panel de control. Una vez que llegues al panel de control, a esta dirección te va a requerir tu nombre de dominio, perdón, tu username y tu password, que esto sí te fue enviado en tu correo. Entonces vamos a hacerlo. Una vez que llegas a la dirección del panel de control de tu dominio, te va a presentar esta pantalla donde tienes que introducir tu nombre de usuario y tu contraseña que te fue enviado en tu correo de bienvenida, que es básicamente este username y el password. Muy bien, después de introducirlo vas a hacer clic en Login o Continuar. Bien, una vez dentro de nuestro panel de control, vamos a desplazarnos hasta encontrar la sección de nuevos dominios. Un poquito más abajo, aquí estamos. Esa es la parte que dice Dominios y hay una sección específica para agregar nuevos dominios. Entonces vamos a hacer clic en Dominios Adicionales. En esta pantalla vamos a dar de alta el dominio adicional a nuestro dominio principal dentro de la cuenta que tenemos con HostGator. Recorremos la pantalla y aquí en Nuevo Nombre de Dominio vamos a agregar el dominio adicional. En mi caso sería fórmula1 en línea.comp.mx que es el dominio que registramos en otro video en nick.mx Muy bien, dejamos que automáticamente llene los otros dos campos y no le vamos a hacer ninguna modificación, aunque pudiéramos cambiar esta parte de aquí. Es importante que registremos estos datos, los guardemos en un lugar seguro, ya sea en un correo o en algún documento seguro que tengamos. Esta parte de aquí donde dice Documento Root y se encuentra la casita, significa que en nuestro sistema de archivos principal va a agregar una carpeta extra que se llama fórmula1enlinea.com.mx Proseguimos, agregamos una contraseña, de preferencia mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales y volvemos a repetir la contraseña y hacemos clic en añadir dominio. Excelente, aquí nos da la confirmación, regresamos al panel de control y aquí en la parte inferior ya podemos ver el dominio que acabamos de agregar. En un video adicional vamos a ver cómo se configuran los DNS en nick.mx para este dominio. Muchas gracias.